Déjame dos hijos, y otra vez Joder No deseo olvidarte ¿Quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí Tú seguirás siempre en mí Mientras mi alma siente La luz del sol No parece que te has sido Yo enciendo aún conmigo Tú eres todo de mí Yo soy un reflejo de ti En cada cosa que vivo Y vivo Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y de tu mano aprendí Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón Con el corazón Agua tequila ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Adiós! Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también asentí Por el corazón Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir, lo que es sufrir Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí A vivir A vivir Y de tu mano aprendí Y de tu mano aprendí A vivir